Mar del Norte, siente mi alma, mi alma recogida, en la sombra de la encina, me calma, me calma, mira, de allá, de allá vine de los mares del norte agitados, los vientos huracanados, preso estaba, huyo de ellos, agitado mi cuerpo, mi cuerpo desolado, loco del aire sumergido, agitado mi vida. Mi cuerpo desolado, loco del aire sumergido, agitado mi vida acumulada, viento del siroco, me vuelve loco, de tanto aire, locura, locura, me revuelve los pensamientos de mi mente, como oído me quedo, siente, siente su pena, la encina, mi alma recogida, en la sombra de la encina, me quedo, me quedo, en calma, pausa a mí y la llana, amores y desamores, dejen el norte, de mi vida agitada, huyo de los vientos, vientos de los mares del norte, siente mi alma recogida, en la sombra de la encina. ¡Así también! ¡Aj, pues, pilden el norte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!